Bienvenidos a Los Chibetes. Te saluda la Alcahueta compartiéndote lo que está sucediendo hoy en la casa de los famosos. Y fíjate que Arad y Mario están platicando, pues Arad le comenta su gusto por el teatro. Y comenta que Arad descubrió tarde el teatro, pues él se enfocó en trabajar en la tele. Sin embargo, pues dice que trabajar en tele no te asegura estar en teatro profesional. Y dice que su primer obra fue Los 39 Escalones con Carlos Espejel, Irán del Castillo. Y bueno, toda una producción enorme está acostumbrado a trabajar en un escenario enorme de dos mil personas o más. Y una vez les tocó trabajar en uno pequeño donde tenían miedo de que se cayera todo. Es lo que nos comparte. Síguenos en Los Chibetes.